Cajajero aquí estamos en casa en Matatán, dime mi hermano que tu esperas para hoy ahi que tu? No papi, vamos a tirarle la puerta al Matatán ahi a tu como en contacto ahi medio que de 10 a 15 minutos De 10 a 15 minutos? De 10 a 15 minutos Ay mi madre! Si lo quieres vamos a poder hacer un récord bueno Ay mi madre! Vamos para arriba! Dale! Dale Tribilín! Manda! Manda! Ahora salió para acá ya! Coño pero así esta rapido eh! Ahí le soltaron la paloma señores Izquierda? No paia! Oye quien puso el timer caballero? Hoy lo veo o mejor rapidito Esta es la que veo hoy Oye! Ahí ya la jorobó. No, esa paloma la vie se cerró A esta le va a costar trabajo Pongase la careta Pongase las careta Pongase los lentes Pongaselos Con la cornetica Pongaselos espejuelos Pongaselos espejuelos Pongaselos Ponerme para detrás Esa paloma está cerrada, primo. Adiós. Mira eso para el techo viejo. Las mejores partes no las pueden perder. Estas personas son alegres a las cámaras que las veo atrás. Venga, para donde vamos, para el resto? No, esta ahí está ahí. Cuidado ahí. Este es ahí. Mmmmm. Anda el tipo pegado arriba, que es un arete bro. No, esta estaba volando duro. Un buen picotillo había ahí. Mmmmm. Esa es la paloma se deserró. Esa es la paloma se deserró. El va a volar al lado de ella. Cuando ella se le quite la picación. Le va a decir vamos. Vamos a soltar una cervecita ahí. Vaya para que le decían que no volaba. Pero ese paloma se pierde por ahí para abajo. Yo no me acuerdo. Eso es para mí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la pago no, que de aquí ninguno se le ha ido tan lejos y la ha traído. ¿A ver? ¿Qué es eso? ¿Por qué se le manda tan lejos? ¿Por qué? ¿A dónde vaya, papi? Para la lera o por otro medio. Julián, especifica que aquí todo el que se le ha ido la paloma ha virado sola la paloma. ¿Qué es eso? Ahí, ahí. Oye, aquello. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, señor. Esto a las dos manos, señor. Lo mismo por adelante que por atrás. Mi respeto para el palomito ese, ¿saben? Ahí, aquí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ê, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. No, y por allá andaban batidos con otro palomo también. ¿Cuánto va el tiempo? La puso a los cinco menos. Este es el team élite, mira, este es para los viejos. ¿Qué? El palomo salió aquí afuera, fue para allá arriba. No, es que él estaba adaptado allá arriba, cabrón. El volaba arriba. Esto se puso en tensión aquí. Tú sabes que el apellido aquí es Max. ¿Cómo están los Max? No, esto es malo, esto es malo. No, dile que ponga uno en el pistero. ¿Dónde voy yo, señora? ¿Qué hay? A uno se le hicimos. Vamos que ahora no eres solo, ahora no eres tú solo. Ahora que tú tienes que lucirla. Ando muriendo. Ay papá, ese es de Lázaro, papá. Oye, que hue está animada a ti. Por favor, están de huevo. Ay, yo. No, esos están ahí, no están. Llámame a Lázaro. Señores, ahí van llegando papillas, señores. Aquí tenemos los Baby Food Brothers. Los Baby Chapman. La paloma parece el que cayó allá hoy. Estos son los papillas, caballeros. Estos son los papillas. No, no, no. No, 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 no. Vamos a mover el paloma. Tenemos como cuatro palomas para que arreglar. Vamos a mover. Lo bueno, vamos a mover. ¡No, no! No, no! No, señor, esto se calentó aquí. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 tirando, vamos que ahora no está solo, ahí salió, ahora no está solo, ahora hay otro palomo cenizo ahí caballero, oye caballero, aquí en el barrio están puestos, aquí no andan jugando en este barrio, vamos que ahora son los dos, ay mi madre, oye ese cenizo entró duro o quien es eso, oye quien es ese cenizo ese, hay que averiguarle aquí, andan bien los palomos en este barrio, ahora mismo, ah lo has visto hoy en casa de ahora mismo, lo has visto? no, te voy a decir que el palomo cambió ahora, cuando llegaron los otros palomos, ha cambiado su actitud, no sé, este es otro, no se me entiende? chico de vuelta, vale, 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 aquí, 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 ya levantó vamos проj, ahí, viejo, ahí viene otro, también está haciendo, que el otro lo está luchando bien ahora mismo, vaya así, vamos de ahí, vamos del tiro señores, repitió, hay un cenizo ahí caballero que también está que es por el moño, no sé quién es, vamos dios, ahí, Se la está luchando bien. Se la está luchando bien. Se la levantó el techo. Le va muy bien ahí. Le va muy bien ahí. Eso lo llevaba mucho. Y en efectivo. Ahí adelante el pistero. Ahí lo pone. Que bien viejo. Ahí la puso. Ahí la puso. Ahí la puso. Ahí la grabamos mañana. Ahí está para abajo. No, yo sé que eso no hay quien se la quita. Pero no hay quien se la quita. Llamas a 35, ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. 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 No, no. El que me vuelva a decir puchero, me voy a pagar con el oído. El que me vuelva a decir puchero, me ponen la carita, ponen la carita, me ha ganado. La baloma está estática ahí, señores. Yo te voy a decir una cosa. La gente ahí sentía paloma, era. Vamos a dar una cosa clara. La presa fácil a que te toque. A cualquiera le suelten esa paloma y la paloma la deja para que sepa. Vamos a estar claros. Que yo he visto palomos aquí. Al que le suelten la paloma esa, se fue para allá, el paloma para acá y adiós. Y mira a ese animal como le dijo. Aquí no es para nadie. No, chicos. No, chicos. Chicos, si eso me perjudica, si la paloma se puede salir. O, van a arreglar el poste este. Mira. Eso quiere decir que tampoco es la paloma fácil. Te metieron un sabotaje. Te metieron un sabotaje aquí, mira. Te mandaron a la compañía. Le hago cientos de cosas. Exactamente. Te voy a poner un bombillo aquí. ¿Te acuerdas de la encuesta que hiciste? Sí. Que si la paloma es fácil y la suerte, la suerte no. Eso es lo que le digo a la gente. Aquí vale mucho un paloma. Tal vez si es un cohetes, cohetes, cohetes no. Ah, no. Y lo otro que hay que también que poner aquí, señores, es que vinieron dos palomas diferentes. Bien metidos para quitarle la paloma también. Ahí no hay nada para nadie. No va a perderse. Sí, pero no ha sacado más ninguno. No. No, no. Se echaba acá. Se echaba acá. Se echaba acá. Nada, el palomito ahí va más o menos. Tú sabes, si quieres un pichoncito, tira acá. Cinco ahorita. como ando el mero rico este eso joder a cabrera el que quiera comprar mira que a él me dijeron para comprar mira señora los papilla mira los baby food los baby food cual el que quiera comprarla en Tampa que den el numero de telefono mira tengo tres de matatan ahí vamos para allá señora vamos a enseñarle el trabajo ahí el palomo ahí también la paloma así estática en el mismo lugar ahí lleva el palomo por la tarde lleva la tarjeta lleva una trompetita y el palomo va entrando a cabrera la paloma está caminando para acá mira la paloma se tiene hambre y ahí están los palos la paloma se tiene hambre y ahí están los palos la paloma está caminando para acá mira la paloma se tiene hambre y ahí están los pancitos tirados ahí cuando viene a ver papá río los palos la paloma se tiene hambre y ahí están los pancitos tirados ahí como se habla más más está aprendiendo con la gente grande está aprendiendo aquí con los grandes pero ese que lo sabe a las palomas eso es que me equivoqué pues yo sé que nadie no sabe a los palomas No, él dijo que en la pelota sí, pero que en la paloma no. El Chama está duro, el Chama está duro. La pelota, el Chama está... Está viendo en vivo ahí un poco. Está en la puntadura ahí. La paloma sigue estática ahí. Vamos, el tiempo sigue corriendo. La paloma está caminando para acá. El Chama le salió, señores. Y ahí llegó el otro cenizo. ¡Ay, mi madre! Este no anda jugando, no sé quién es el dueño, pero este no anda jugando. No sé quién es el dueño, pero este no anda jugando. Tampoco, ¿qué sé? Pero bueno. Se pone bueno. Se pone bueno esto. Esto se pone interesante. No hay que darle crédito a todo, del vecino y de todo. ¡Qué rutina! Viene entrando un esquí, cabrero. No se sirve a la calle. Sí. Mira. Que acepte una cruz. Oye, yo voy a tirar una foto aquí, porque para yo volverle a este piquete, a verlo junto aquí y aquí. Espérate, espérate, que yo tengo que ver cuando venga ese palomo para acá ahora. Es que está acá la vieja élite de la cueva. Sí, ¿eh? Ay, mi madre. ¿Qué es lo que está bien? ¿Este animal? ¿Qué me dijo? ¿Alguien me dijo? Bueno, ¿me conocí? Sí, ahí. Oye, el chavo para atrás en la nave, carnera. Es que me dice, loco. ¿Qué le trae, papi? Sí, la trae. ¿Viene el palomo? La paloma viene fina. Ahí le echó tiro. Ahí vio, dale. ¿Quiénes que darle al lado jugando rápido? Adentro. Ujala, ahí es que ahí. Viene la mirando. Ahora, la paloma no quiere espalda. Señores, esto sigue aquí la paloma en el mismo lugar cayendo. Y el palomo aquí, ¿tú sabes? Pasó unos patos, pasaron unos patos y asolaron a la paloma. Ya esos patos no van a vivir más. Y el palomo salió. ¿Tiene anillos? Y en el último día que la asusté, cogí dos palomas y dos, tres. Y con una ficha en el pásco y dos, ya un cenizo. Le cogí una motilla que decía que era macho. Mira, se la abrió, se la abrió, se la abrió. Vamos papi, para allá no, que vaya hasta el otro que te está haciendo fuerza. Le salió el otro palomo. El palomo se mueve bien. Este es malo. El azul es del purito. El primer azul que digo, es del purito que vino ahí en la bicicleta. Este es el marotán. Este es el marotán. ¿No sabes quién? así que te vuelves yo está haciendo una mini entrevista con un socio de la vieja escuela en el detrás de cámara para conocer que te traje cámara y ponerlo ahí ya la palomita está un poco más dócil ahí adelante yo creo que va a entrar señores está casi adentro ya que tiene el bafle puesto ahí ven acá en esta competencia se valen los visteros como los de pepe está cagadito ahí tranquilo el animal caballero aquí vamos para casa el pepe ahora vamos para allá un rato vamos a gastarle la batería a la cámara vamos para que se los campeones no 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 Eso es de suas medias. Eso es de suas medias. Ya se resultaron asustados hacia la linda y a Miguel. Pongo el chen que tocara el tablero. La rosa y saladita que diste. Aquí le doy como la salita. La sacaste aquí. Tu hijo. Me ha subido para arriba el pitero. Señor. Ya subió para arriba el pitero. tú sabes que es lo que pasa que esa paloma que entraba por arriba lo que tú quieras hay papi ahí tenía que salir y entrar de nuevo no al saque eso nunca es mejor él tenía que salir y yo voy a entrar No, Dios sabe eso. El paloma se está empujando, señores. Se leo el cajón empujar. Bueno, señores. El paloma está arriba del cajón ahí. La paloma aquí. Ahí le entró. Vamos a ver. Creo que es un soso que está trabajando con los palomas. La paloma está ahí. De vuelta, ¿cómo está la cosa? Ahora fue que me levanté con un poquito de llamada y ¿qué pasó? No, estábamos aquí en la competencia en Matatán y entró un palomo. Primero entró un palomo azul y un cenizo aquí. Con los 10 puntos del sargo se murió de una hora. Si se murió de una hora. ¡Ahí está el viejo! Aquí está todo el mundo. ¿Por qué quiere pasar tuve? A ver primero. ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver! Oye vos mismo al primer lugar, ¿no? Vos mismo al primer lugar, ¿no? Soltaron el hermano el Matatán. Esto no es competencia. Esto ya es... Ya esto es de modo... yo quería ver el muñeco también hacer. Ahí soltaron a un hermano el Matatán. Y le soltamos una paloma aquí para entretenernos. Ya saben. Para gastar la batería de la cámara y adquirirla aquí. Darnos dos ojos aquí. Vamos a ver. Vamos, le llamo al Barrio. Dice que... Ya puede dar la... Esto está rico aquí, señores. Ya puede dar una vuelta, viejo. Un asiel, ¿me vean? Un asiel de arriba ahí. Dime los champions. Este es el hermano el Matatán. Este es el hermano el Matatán. Este es el hermano el Matatán. Este es el abuelo. Este es el hermano el Matatán. Este es el hermano el Matatán. Ahí leo, ahí leo. Ahí leo, ahí leo. No, es para matar. La paloma está robando aquí. Robando. Y se afuera. Muy malo. Vamos. Límpiate. Es malo. Ese es malo. No, no, no. Hola, cabrero. Aquí está el asalito, señor. Este es el animal aquí. Tú trajiste la memoria para la mano. No la tengo arriba. Se me pasó si yo salí corriendo. Ahí le dio tiro, señores. Ese no sabe tanto. Tranquilo, ese es más de brinquito. Ese no le mata tanto. Yo le dije. Él es más de brinquito. Lo conoce como paloma. El azul es ya. El patatán. Díselo ahí. El azul es mejor que el patatán. El azul es mejor que el patatán. Él no lo sabe. No sabe nada. El patatán está buscando un paloma. Dice Raúl. Ahí no hay nadie. Mira, mi hijo. Ustedes no pueden discutir. Que tú lo veas que huele más bonito. El patatán ataca más que ese palomo. Pero quien dice que se huele más bonito. Si el patatán es... Usted no sabe paloma. Usted no ve su paloma absurdo. No lo vea allá. No lo vea allá. No, el patatán no es tremenda pincha. Mira, pero se la dejó quitar mismo. El patatán no se la deja quitar. Mira, se la llevaron por ahí para abajo. Es un palomo más separado. A mí no me gusta eso. Yo quiero ahí, mira. Ahí, ahí. Que la agarre por la madre y abajo. Lo vea allá. El palomo se lo hace falta. El palomo no está malo. Pero son dos pocos. Mira, lo que viene. Mira, ahí la paloma. ¿Ese no es el palomero? Ya no es el patatán. Ay, no sé qué... Es menos que el patatán. Eso es el hermano. Son hermanos de niños. Está el Coembre. Claro que no. No, la respuesta es el estar mejor. Es el palomero. Por la que cojo. Mira, ya abandonó lo que es la que es. ¿No está diciendo, tío? ¡Vamos! ¡No! ¡Si sueltas, Mato Pállaco! ¿Qué es qué? ¡Ale veo! No, esa mierda es mi que la tranca ahora. ¡Jajajajaja! Ya, estamos esperando a una hora para que... ¡Oye! Nos vemos cabajeros, mira cuando hablan de bandera aquí, mira. Aquí está, papito. Aquí está el alento cabajero, ya saben. vamos a ver este es el que viene aquí ¿te parece a este que viene aquí? tampoco, ese no es ¿dónde está? se le pegó algo por ahí para abajo por en vuerte casi Juan Carlos azulito en Matotán vamos a ver si se deja trancar soltarle el biseladito ahí ya se fue, no, usted no quiere trancarse vea ese, abre la trampa vea ese ¿cómo te va Pepe? ¿qué se hace? Pepe, ¿cómo tienes trabajito para arreglar? sí, dale, Germani tiene tres tres biselos de hombre de Germani bueno, ahí el hombre trancó el azulito porque le habían soltado una paloma y el azulito no le hizo mucho hincapié y volvió a tirarle la puerta al Matotán a ver si el Matotán la coge le quitó la que tenía ahí vamos a ver señores ahora vamos ahora vamos ay 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 a ver tío eso es lo que hicieron hace rato le hice así una de esas no las saqué ahí se pararon los pechos los aire ahí que era lindo pero ese no te va a hacer pues vamos a ver si el Magatán encuentra la paloma y se le soltó al otro parián. Y te dije que eso eran 5 minutos. O le pueden meter una, ¿dónde? No, 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 no. Lo que vas a hacer. Estoy en la casa, por favor. ¿Cómo va esto? Porque están tomando ahí ustedes. No, es que cogiste paloma. No, no, cogiste de la casa. Ah, no, lo que en... Esa paloma ahí él metió al tiempo de un escabo.